Tanto tiempo sin veros Y pues bien A ver Cómo hacemos Tengo que recordar Las preguntas A ver ¿Dónde lo tenemos? Primero ¿Había algo sobre el ego falso? ¿Correcto? ¿Y qué más añadido? Ah, la cuestión de la maldad ¿No, Jayashree? Y si Bueno, a ver Si se puede hacer algo Porque la cuestión es Si uno decide o no decide Esa es la cuestión Otra vez Lo del karma Si Alguien que comete Un crimen O actúa de una manera Mala Si es responsable Porque ha elegido De hacerlo O si simplemente Es Pues Como prácticamente Inevitable Porque Tenía que pasar O la persona Que es la víctima Que sufre Lo merece Y por lo tanto El agresor La agresora O sea No tienen Bueno, no son responsables En un sentido No sé si esto Lo hemos hablado ya Yo creo que sí Por un lado Que O sea Mi conclusión A ese respecto Es que O sea Normalmente Puede ser una mezcla Que por un lado Es como Alguien me O sea Una pregunta Que surgió Alguien me lo hizo No en este En esta Reunión Con vosotros Por ejemplo Una vaca O sea En el Bhagavatam Hay un significado Dice Si alguien Mata A una vaca Tiene que Nacer Tantas veces Como hay Pelos En En el Cuerpo O sea La ¿No? ¿Cómo se dice? La La piel De la vaca Y Se ha matado Entonces La cuestión es Si una vaca Se lleva Al Matadero Y la matan Probable Posiblemente Ha sido Un Un Canicero En su vida Pasada Que a matar Una vaca Ahora Tiene que nacer Como una vaca Y la matan Y Quien mata Esa vaca Cumple en realidad La reacción Pecaminosa Que tiene que Sufrir Esa vaca Que antes Ha sido Canicero Todo el mundo Todo el mundo Me sigue ¿Cuál es el problema? O sea El canicero Es responsable O simplemente Es un instrumento Del Destino O del karma Porque la vaca Tiene que ser matada No es inocente ¿No? Ha sido un canicero En la vida pasada Y así Pues Puede haber Como un No sé Círculo vicioso A ver ¿Cuál sería La respuesta? Pues incluso Si fuera así Yo entiendo Lo que yo creo Que es Para Darle algún sentido A todo esto Incluso Si fuera así Que la La vaca Esa No es inocente Ha sido un canicero En la vida pasada La persona Que ahora Mata No es simplemente Un instrumento Si no También tiene Su propia Voluntad Y puede Lo más probable Es Que Si la ley Del karma Hace sus arreglos De tal manera Que coincide La Voluntad El libre Albedrío Del canicero Con La reacción Que tiene que sufrir La vaca ¿Vale? Más o menos Tiene sentido Bueno No sé No tengo Si no Que otra Explicación Puede haber A ver Desafío A todos Que piensen Y que Den una respuesta Razonable Si Y bueno El canicero Tiene que tener Su libre Albedrío Si Lo negamos Si decimos Que es un instrumento Entonces Tampoco Debería Tener una reacción A su acto Porque Porque otra vez Lo mismo Ahora El canicero Que mata Una vaca Que era Canicero Deberían Hacer Otra vez Como vaca Mil veces O cada vez Tantos pelos Que hay En la piel De la vaca Para ser matados En fin Yo creo que Es eso O sea El libre Albedrío No Deberíamos Negarlo Lo mismo Se puede aplicar A muchas cosas Por ejemplo Abuso Siempre viene Eso también Porque se ha Se ha dado Esta explicación Quien ha leído My karma My fault Allí lo describe La persona Que le habían Dicho Que esto Es Porque lo mereces O sea Tú Tú Nosotros O sea Quien Ha sido El abusador No En realidad No tiene La culpa Porque De todos modos Es tu karma Tienes que Sufrir Esto Porque A lo mejor Has abusado En tu vida Pasada Así La típica Explicación Entonces No Incluso Si fuera Así Lo mismo Que la persona Que abusa Ahora Lo hace Por propia Voluntad Y por lo tanto Se vuelve Culpable O responsable A pesar De que Quizás La persona Abusada Lo merece Porque ha abusado En su vida Pasada A ver La misma Lógica Entonces ¿Cuál era la pregunta Exactamente Sobre la maldad? ¿Esto se puede evitar Por educación O ¿No? ¿No? ¿Algo Parecido? ¿Eh? Sí, la verdad Es que Yo estoy Yo estaba pensando En este tema Del primer principio Porque Ahora está Una especulación Personal Pero Como en la idea De los De los Círculos Justamente Nosotros estamos Aquí también Porque creemos Que el círculo El eterno círculo De vida y muerte Puede ser Interrumpido ¿No es cierto? Entonces Hay una especie Como de De conciencia En que Las acciones De uno Pueden Al menos Avanzar El desarrollo Espiritual Propio ¿No es cierto? Entonces Yo a veces Me pregunto ¿Cuán O sea El primer Principio De no Digamos Dañar O causar Ansiedad A otra entidad Viviente Uno lo puede Llevar a un Extremo Muy Como De algo muy Pequeño A algo muy Grande Y que en el fondo En ese sentido Yo creo que Siempre Un acto Que va en contra De ese principio Es una decisión Si somos humanos Si somos animales No Entonces Y a su vez Usted me Me respondió En una pregunta Que hice por WhatsApp Que a su vez El que Recibe La maldad No necesariamente Ha hecho Maldad O sea Acciones Maldadosas Ante Y puso El tema De la reina Conti ¿Cierto? De los De los hijos De ella Que en el fondo Ellos fueron Sujetos De agresión De violencia Sin haber Ellos Porque ellos Son de votos Puros ¿No es cierto? Entonces Ellos igual Pueden recibir Maldad Entonces En el fondo Uno no sabe Si la persona O la entidad A la que uno Para O sea Con quien uno Es malo Realmente Se lo mereció Por karma Entonces Al final Así fue mi Voluntad De violentar O sea Yo creo que El que violenta Siempre tiene que Saber Que puede decidir No hacerlo Y que Yo creo que O sea A mí me parece Que Lo que está En Shastra Es enseñanza Y justamente La maldad Que se observa O que relata Shastra Sobre De votos puros ¿No es cierto? Como la reina Conti Nos enseña A todos Que podemos Elegir Porque No somos puros Todavía Y tenemos que Prevenir También O sea Yo creo que Uno O sea Es mi pensamiento Que uno No debe evitar Maltad Para no tener Una Respuesta kármica Desagradable Sino Simplemente Para no dañar Al otro ser ¿Me entiendes? Sí Eso es un principio Básico Ahingsa O lo que Incluso Chanakya Pandit Propa lo cita Uno debe tratar A la otra Entidad viviente Tal como uno Quiere que se le trate A la persona misma ¿No? A mí mismo Si yo no quiero Que me Que me peguen Tampoco Debo pegar O sea Con esa Con esa Lógica También Esto Cuando ahora Lo dijiste No No se puede decir Porque si no No Que Puede haber Una agresión A una persona Inocente O sea Que no merece Que se le ataque ¿No? O sea Tiene que Esta posibilidad Tiene que haber Puede haber Que sí Esto te pasa Porque es tu karma O simplemente Te pasa Porque la La otra persona Mal usa Su independencia O sea Es el libro Albedrío Eso tiene que haber Un mal uso Significa que No es simplemente Un instrumento Del karma O del destino Y por Por lo tanto En cierto modo Uno puede Reclamar Inocencia Que yo Que puedo hacer O uno puede decir Que son las Moralidades De la naturaleza Es como Esa historia Del escorpio Que pide Al camello O a un No sé Que era Algún animal Que lo lleva Al otro lado Del río ¿No? Ahí sobre El hombro Y el Creo que El animal Dice que No Porque tú Me vas a picar Y el escorpio Argumenta ¿Cómo te voy a picar? Entonces Si te pico En medio del río Nos vamos a A ahogar a los dos ¿No? No soy tan tonto Y al final Lo lleva Porque tiene Y en el medio del río Lo pica Entonces El otro Pero que ahora ¿Por qué me picas? ¿No? Has dicho que esto No tiene sentido Ahora Nos vamos a morir Los dos ¿Qué puedo hacer? Es mi naturaleza Entonces Como parece Que uno No tiene El libre albedrío Y está como forzado Por las moralidades De actuar De una manera Determinada Y uno puede decir Pues mira No me eches la culpa Yo soy así ¿No? O la raya guna Me empujó Y por lo tanto Hice lo que hice No, no O sea Uno tiene que Sí Asumir la responsabilidad Por los actos Y tampoco Puedes simplemente Uno disculparse Con una naturaleza Sí Las moralidades Son fuertes Pero aún así Es O sea La voluntad Que uno tiene Es Creo que es así A ver Aladini ¿Qué nos dices? Karakrish Urbasa Modi Cuando ataca A Maharajan Marisa O sea Que por orgullo Lo maldice Este Y Por orgullo Lo hace O sea O sea Decide En base Al orgullo Y pienso Que eso también Tiene que ver Con el ego falso ¿No? Claro Y eso Ahí es una persona Inocente No podemos decir Que Maharajan Marisa Lo merece Claro Que ahí viene El demonio Para matarle No No Interviene con el Sudashan Chakra Para protegerle Porque Uno ya Debe ¿Por qué viene El Sudashan Chakra? Si lo merece Pues que le mate El demonio ¿No? Pues no Es así Pues claro Y ahora Si queremos Empezar con el ego falso Ahí ya Eso es No Prácticamente Un tema Aparte Que también Como era un tema Es para tratar Pero yo O sea Para Más o menos No sé Terminar O si alguien Quiere Poner algún punto más O si hay alguna duda Más sobre esto De Esta Esa 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 Efecta Y Si es Para Hacer daño O la Maldad Pues hay una responsabilidad Que uno no simplemente Puede decir Que yo soy un instrumento Para cumplir el karma De la víctima Creo que ¿No? Queda claro Pues Ladini ¿Está la mano nueva O la misma mano? No Quería agregar algo Que hay personas Que por filosofía O no sé Por aprendizaje Tienen La creencia De que Hacer el mal Este Es para que La otra persona Aprenda Y ahí resultan Resultan Como Como Realmente Hacen daño ¿No? Este No Compadeciéndose Entonces Pero creo que Tiene mucho que ver La lección En hacer mal Dao No tiene mucho que ver Con 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 el conocimiento Que se tenga ¿No? ¿No? Pero esto Si ya es Es como No sé Un sarcasmo Un 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 sinvergüenza Que uno dice Yo te pego Porque tienes que aprender A ser tolerante O Algo así Que no Que no Estos son Realmente No sé Ideas Que la mente Para justificar La propia maldad ¿No? Decir Pues mira Yo soy malo Para que aprendas Dame las gracias Claro Una cosa Sí Sí Seguro que no Eso no Contra En ninguna parte A ver Entonces Pasamos Al Al Ego Falso A ver ¿Qué es? Creo que No es tan difícil Entender Que es el Ego Falso Porque Empezamos Con El Ego ¿No? El Ego Simplemente ¿Cómo se define Ego Sin el Falso Es simplemente El Sentimiento De yo Soy Algo Sea lo que Sea ¿No? O sea La La Percepción O El concepto De que yo Soy Esto Lo otro Lo que Sea Y ahí Hay un Ego Verdadero Y unos Cuantos Egos Falsos El Ego Verdadero Es de un Tipo Y luego Tiene sus ¿Cómo podemos Decir? Varias Subcategorías Para decirlo De alguna Manera A ver El Ego Verdadero Todo el Mundo Debería Poder Decirme Con Muy simples Palabras Prácticamente Unas Pocas Palabras ¿Cuál Es el Ego Verdadero? Sin pasar Al falso A ver A ver Narayani Maharani El ser Burden No El ser Bueno Nuestra Nuestra Posición Constitucional ¿No? Con respecto A Krishna ¿Y cuál Es esta? A ver Y dame El Bengali También ¿Y cuál Es el Bengali Famoso? A ver Nadie sabe El famoso Bengali Que hemos Escuchado Seguramente Todo el mundo Más de una vez Más de diez veces Más de cien veces Empieza con Ey Devashi Dinos Jiver Jiveres Svarupa Oye Krishna Nidya Eso es Nada más Habla Sanatan Goswami Que le dijo Que La gente Me llama Pandit ¿No? Muy erudito Y Pero ¿Qué tipo De Pandit Soy? Yo no sé Quién soy ¿No? ¿Qué a mí? Esa era la pregunta ¿Quién soy? Y eso Es el ego ¿No? Porque Cuando Alguien Nos pregunta A nosotros ¿Quién eres? ¿Qué eres? Bueno Yo soy Chileno Vamos a empezar Chileno Alemán Argentino Española A ver ¿Qué más tenemos? Bueno Puede ser cualquier cosa Ahí hay miles y miles De identificaciones Y sobre todo Bueno Hoy día Soy hombre Soy mujer Y mucha gente Va a protestar No Yo no soy nada Yo soy No binario Ni hombre Ni mujer O Quizás Hombre Hay uno Que dijo eso Pero eso es falso Ahí está El ego falso O sea Porque no Tiene nada Que ver Con la identificación Como sirviente Eterno De Krishna Urdeme Que una duda Ah Ok Porque Justamente Y nosotros Que somos Eterno sirviente De Krishna Pero somos O sea Una jiva El ser Somos nosotros Por eso se dice La palabra El ser En una palabra El ser Sí Pero el ser Tiene una A ver El ego El ego Yo soy ser No es la respuesta Digo Yo ¿Entiendes? Claro Yo soy Yo soy Yo soy el ser Vale Pero el ego Yo soy ¿Qué soy? Yo soy el ser Bueno ¿Qué es eso El ser? Claro La palabra Clave Es Swarupa Jiver Swarupa Jiver Es el genitivo La Swarupa De la jiva Y Swarupa Rupa Es Forma Y Swar Es la propia Forma Ahora Si nos miramos Pues hay Diferentes Formas Básicamente Son Masculinas O femeninas Las formas Y puede haber Alguien que es Trans O sea Por eso se llama Trans No es ni una Ni otra Parece que sí ¿No? Hay diferentes Características Pero la Jiver Swarupa No es eso O sea La propia Forma Original De la jiva No es Ni hombre Ni mujer En el sentido Que nosotros Conocemos Si no No es simplemente Nitya Krishna Das Un eterno Serviente De Krishna Que puede tomar Cualquier forma Ni siquiera Como binario Hombre Mujer Sino Por ejemplo Si es un árbol Pues es otra cosa ¿No? O una flor O algo así Pero no Todos Todos Los que pueden Externamente Tener diferentes Grupas O formas Realmente La forma Es Ser Vyadakrishna En cualquier Categoría O cualquier Tipo De servicio O cualquier Tipo De relación Y Eso se le ha Llegado Así de sencillo Y todo Lo que no Es esto Podríamos Calificar Como ego Falso Que normalmente En nuestra Situación Pasa a ser Primero Por ser Hombre O mujer Solo Por haber Nacionalidad Uno Por O sea Una Otra Falso Es Upadi Upadi Es Identificación Que Nosotros Nos creemos Que soy Yo Soy esto Yo soy Aquello Y eso Todo Es Muy Efímero Porque Está en relación Con el cuerpo Que va Cambiando O sea Hoy Soy esto Y mañana Soy otra Cosa Y definitivamente Cuando el cuerpo Se muere Y uno Nace de nuevo Alguien que hoy Ha sido Hombre Mañana puede ser Mujer Y viceversa O llegar a otro Tipo de cuerpo Que no Es malo Pero todo Esto No son O sea Son egos Falsos Y con esto Prácticamente Creo que el tema Está concluido ¿No? Como Ladini Pregunta El ego Falso ¿Qué es? Eso es El ego Falso ¿No? ¿Está claro O no? Bueno Mi pregunta Mi duda Era más Así para Absolutamente Toda persona O sea Cuando un niño Nace Si no es Si no recibe Atención Y reconocimiento Que Le hace sentir Bien Y eso Creo que Ese sentirse bien Tiene que ver Con el ego Falso El niño No vive Se muere Y lo mismo Pasa con las personas He observado Mucha gente Muy mayor Que Si no tienen El reconocimiento De su persona De su ego Falso Digamos De su De su identidad En cosas Cosas Que No son No tienen Nada que ver Con Con el servicio Krishna Ni nada De eso Tengo la gente Comuna Gente que Ni siquiera Sabe Quién es Krishna Y entonces Este Y eso Les mantiene Con vida Gracias a Que Por ejemplo Hubo un escritor Que Que le habían dado Seis meses de vida Y bueno Y mientras Estaba hospitalizado Con Con Bioterapia Y todos los otros Se morían Él se puso A escribir un libro Y como Una novela Y como tenía Tanta En ese Ímpetu De Bueno De que Fuera Reconocido Lo que sea Eso Le Le dio La fuerza De vida Como para Pasar ese Trance Y después Está vivo Todavía O sea Vive siete Años más Este Entonces Este La La pregunta Mía Con el ego Falso Es más Eso O sea Como la función Que cumple Para el común De la gente Para los seres Vivos Este Como 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 Activación De vida Para la gente Si la gente Recibe Una atención Un Un Reconocimiento La gente Se 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 alegra Se Le da Le da Vida Le da Vida Y cuando No Se Se hunden No Se Que Pero No O sea No Se A ver Ma Ma O Jaishui Quien va Con el mismo Tema Quizás Quería Solo Dar Como Una Observación Como Pediátrica Para decirlo Así Que al Final Yo creo Que lo Que se Refiere A la Armini Es Es el afecto Y Y está Súper Comprobado Que un Niño Que no Recibe O sea Que en un Recién nacido Un bebé El afecto Es más importante Que la alimentación Porque el afecto La percepción Cierto Sensorial O No sé Esta Esta Energía Del afecto Produce Cierto Movimientos Hormonales Cierto Niño Que no Recibe Afecto No Crece Y etc Eso Está Comprobado Y acá Estábamos Discutiendo O Conversando Que esto También Es porque El alma O sea Como usted Siempre Dice Cierto Que el mundo Material Es ese Reflejo Distorsionado Del mundo Espiritual Y en el Mundo Espiritual El alma Experimenta Afecto O sea Toda nuestra Razón de ser Es Es prema Entonces En el fondo Yo creo que Esto está Biológicamente Al menos En niños Súper Como Comprobado Eso Eso queríamos Aportar ¿Algo más? No, sí Y que entonces Desde ahí Tal vez lo que pasa Es que claro Ahí a lo mejor Lo que estaban Conversando Que el ego falso Al tomar un cuerpo Uno esa capacidad Que viene Encapsulada En el alma Se distorsiona También Se distorsiona Por los intereses Los contextos Los egoísmos Pero claro Pero la expectativa Que trae El alma Al encarnar Y en los niños Esa expectativa Es vital Que se cumpla Como este Sobrevivencia Yo creo que es para Como es parte Del alma Como eso Eso es Eso es El trasfondo ¿De dónde viene? Tanto El anhelo De recibir Afecto También El anhelo De darlo O sea Son Son las dos cosas ¿No? Y si no hay Oportunidad Podemos decir Uno vive Completamente En aislamiento Por ejemplo Sí O sea Podemos concluir Que esa persona Se hunde O se vuelve Loca O no sé O sea Psicológicamente No 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 tiene vida Ahora bien Esto es Como también Creo que dijo La Dine Entre gente común Ahora Para una persona Espiritualmente Muy elevada Esto no debe No debería pasar Vamos a poner Un Un caso Ficticio Vamos a decir Un devoto Puro Que Se retira Por completo Del mundo ¿No? O sea Aislamiento Social No tiene Intercambio Con nadie Eso quiere decir Que se va a hundir O sea Que lo va a pasar mal Que va a tener Un trastorno Psicológico Que se yo No No va a pasar ¿Por qué? Porque en su interior Vive su relación Con Krishna ¿No? Entonces puede Incluso Se podría decir Que es Una Una situación Deseable En un sentido Ahí está la diferencia Lo que llaman El Gostyanandi El Gostyanandi ¿No? El Gostyanandi Normalmente nosotros Seguimos estos Estos pasos Como Prabhupada Que sí Se relacionan con la gente Predica Y está en la sociedad El Gostyanandi No necesariamente Porque esté Completamente Solo En el bosque En una cueva Del Himalaya O donde sea Y simplemente Vive Dentro O sea A otro A otro plano El plano espiritual A nivel del alma Y el cuerpo Simplemente Sigue funcionando De una manera Prácticamente mecánica Come algo Pero muy poco Duerme algo Muy poco O sea Todas las necesidades Corporales Físicas Prácticamente Se vuelven cero No completamente Porque entonces No vive Pero mientras Está vivo Esto Como lo hace Los Eskoswamis Como por ejemplo Prabhupada Ellos Viven Parece que viven Externamente En este mundo Pero no viven En este mundo No viven En otro mundo O sea Eso Que si hablamos De niños Personas Normales Que si Cuando están Sin recibir Afecto O dar afecto Que les Que les afecta Pues obviamente Para una persona Espiritualmente Muy avanzada Esto no pasa No sé ¿Está claro? O a lo mejor Me equivoco ¿Alguien me puede dar Argumento en contra? Ahora Yo todavía O sea Si tú me dices Esa es mi pregunta Esa pregunta Todavía no lo entiendo A ver si alguien Me ayuda ¿No? La Dini Tú me haces la pregunta En relación Con estas casonas Que no viven O no sé O el niño Que no recibe Afecto Todo esto A ver Con esto Del ego falso ¿Cómo lo relacionamos? No sé Si estoy El único Que no lo entiende Quizás Lo que quiere decir Las líneas Que el ego falso Es necesario Para sobrevivir En la dimensión Material Digamos A nivel básico Claro Porque nosotros Pensamos Que somos El cuerpo ¿No? Sí Sin pensar Si no me identifico Con el cuerpo No sé Claro Y mientras Uno no está En el nivel De Mientras uno no está En ese nivel De utama O madriama Quizás Es necesario Digamos El ego Digamos La función Del ego falso Para sobrevivir Si no ¿Cómo sería? Porque El paso El tránsito Ese puede ser Muy largo De Digamos De una Conciencia Muy material A la conciencia Pura Entonces Mientras tanto ¿Qué hace uno? Quizás Esa es la pregunta Que ¿Cómo ¿Cómo sobrevivir En el mundo material Mientras uno Todavía no está En el nivel De renunciante Completo? Ok La línea ¿Es así? ¿Cómo es? Sí Gracias Probú Básicamente Mi pregunta Era la función Que cumple El ego falso En el ser humano En las Las funciones Humanas La función Bueno La función La función Que cumple ¿Ves? Y entonces Está Justo lo que dijo Probú De Barcy Y bueno Y apunta Claro Lo que usted dice De que la persona Más elevada No necesita De ese tipo De cosas Es todo Un proceso De evolución Hacia Hacia No necesitar Ese tipo De cosas Pero el común De la gente Es como que Las mantiene Vivas Es El reconocimiento El afecto De otras personas Generalmente Es la familia Que les da Reconocimiento Yo no sé Cual O sea Eso está claro Para mí Eso no es Ni una duda Ni una pregunta Pero si me preguntan ¿Qué es el ego falso? Yo lo tomo Al nivel Filosófico No al nivel De No sé Que se observa Entre la gente Porque esto Sí está claro Incluso como De Barcy dice Nosotros mismos Probablemente No sé Probablemente Seguramente Muchas veces Actuamos En base Del ego falso O sea La identificación Con el cuerpo Todavía Es algo Normal En un sentido ¿No? Al menos que uno Completamente Autorealizado Pues Sí Nos identificamos Como hombres Como mujeres Como viejos Como jóvenes Y tantas otras cosas Pero a lo mejor Simultáneamente Por lo menos Tenemos una Una comprensión Teórica ¿Cuál es el ego Verdadero? ¿No? O sea No A otras personas Ahí el ego falso Es que uno Realmente se lo cree O sea Uno está convencido Que yo soy esto Yo soy lo otro Nosotros sabemos Por lo menos Esto es del ego falso Aunque me identifico Quizás En cierto Porcentaje Más o menos Depende Eso De la evolución Espiritual La persona Que no tiene Ni idea Se identifica Cien por cien Y ojalá Nosotros Ya no Cien por cien ¿No? Quizás Todavía Un noventa por ciento Bueno Que bien ¿No? Un diez por ciento Somos autorealizados O un veinte O un no sé Depende O a veces Sí A veces no ¿No? Quizás Cuando estamos En el templo Y en el kirtan No es Tanto ego falso Como cuando estamos Delante de una orquesta ¿No? De Bashi Claro Y Claro El conocimiento De lo que es El ego falso Puede ayudar También en los momentos Críticos Cuando uno No recibe El reconocimiento Y sabe Bueno No tengo que Mucho por eso Porque en realidad Es el ego falso Eso Exacto Es una gran ventaja Porque vivimos Permanentemente En las situaciones Complejas De reconocimiento Y muchas veces No solamente Uno no recibe El reconocimiento Sino uno recibe Como La crítica Que es peor todavía Porque si no Fuera solamente Por no tener Reconocimiento Bueno Uno pasa así Como Tranquilo Pero uno Muchas veces Recibe la crítica Y a veces Críticas fuertes Y duras Y incluso Como te culpan ¿No? Entonces el conocimiento Sobre el ego falso Puede ayudar A nosotros A Digamos Traspasar Esas situaciones Complejas Claro Claro No Eso es un buen punto Que si me insultan Alguien me insulta Pues si yo soy consciente Que no soy Lo que es La otra persona Piensa Que me insulta Por mi cuerpo Por mi manera De no sé Pensar O actuar Uno sabe Pues mira Y creo que esto está Si ahora pienso En la conversación Entre Yadabarat Y Mara Rahugana ¿Suena? Sí, sí Porque el rey Le critica Claro ¿No? Porque él hace los saltos Y el rey se incomoda Y le empieza a insultar A criticar Y Yadabarat Le contesta Que pues Sí, no sé Ahora no me recuerdo Los detalles Pero sí, ¿no? Es así No, no, no Sí, sí Él dice El Barata dice Que ¿A quién te refieres Cuando me dices Embecil? Ah, es Exacto ¿A quién te refieres? A mí Al cuerpo A la mente Al alma No sé Él empieza A contestar Así Y al final Claro Dando una explicación Filosófica Ahora El punto muy interesante Que quería comentar Y compartir Que por lo general Uno Incluso teniendo La filosofía Concebimiento filosófico La primera reacción Es Digamos Obvia Del Del sufrimiento Sí, sí Claro Pero después Claro Si uno habla Con algún devoto Y le dice Y le comenta Mira, me pasó tal cosa Te recuerdan Entonces es muy importante Comentarlo Con algunos Amigos De votos De confianza Porque te recuerdan La filosofía Dicen Oye, pero en realidad Acuérdate Ah, claro Claro, claro Tiene razón Y ahí uno Baja Las revoluciones Claro Pero eso sí es verdad La primera reacción De Knee jerk reaction O sea, uno Porque estamos acostumbrados Desde Ni sé cuántos Millones de años De ser Identificados Con el cuerpo O por lo menos En esta vida Muchos años ya Especialmente Los un poco más mayores Ya está muy arraigado La identificación ¿Quién soy? ¿Qué me creo que soy? Y al final No queda nada De eso, ¿no? Uno deja el cuerpo Y todo eso desaparece O sea, prácticamente hablando Pues sí, no sé ¿Quién más? Había una mano, ¿no? ¿Mau? ¿O no? ¿Ya no? Pues qué más Quisiera hacer otra pregunta En relación con esto ¿Puede ser? Sí, sí, claro No, no, no Era de que Al final El ego falso Es el que nos hace nacer O sea Nos trae a la vida Porque En las envolturas Que lleva El alma Está cubierta Por el ego falso Y eso nos trae A la vida del mundo No, no Nos da al cuerpo Que eso también Nos trae al cuerpo Al cuerpo determinado De acuerdo Al ego falso Finalmente El ego falso Es parte del cuerpo sutil ¿No? Aháncara Aháncara También se dice Que es como Un enlace Entre lo espiritual Y lo material Está el ego falso Porque Si no Porque tenemos Un cuerpo material Porque El cuerpo sutil Es falso O sea Se identifica Con algo que no es Eso es así A ver Govindanandana A ver Arini Camina A ver ¿Qué más? No, el cambiar Al ego verdadero Es todo un proceso De transición De De conocimiento Y de De mucha De una evolución Evolución De una A otra Plataforma ¿No? Claro Claro Pero por lo menos Teóricamente Hay que entenderlo Y luego ya Uno Lo va a vivir La aplicación Práctica Que no esté Un día Otro Pero por lo menos Teóricamente Entender Que no soy Ese cuerpo Que es lo primero Que se aprende Y con eso Si no lo soy Esto Todo lo que es El ego falso Prácticamente desaparece En el momento Que no soy el cuerpo Soy alma espiritual Ya no queda nada Del ego falso Pero La práctica Es otra cosa Obviamente A ver Había Govindananda Ahora desaparece No hay más mano ¿No? Sí Bueno Parece que Ya tenéis calor Verano Mucha Ok Me quedó una duda Ahí en base A lo que Habló La devota Y de Barce Que habló De su arrupa De la identidad Verdadera Y el ego falso En base a eso Cuando uno es devoto Y por ahí Se apartan De la filosofía Y del conocimiento Aún teniendo El conocimiento De lo que es Aján Y todo lo demás La pregunta A mí es O sea ¿Cómo hacen? O sea Tengo el conocimiento Que no soy Pero estoy actuando En base Al no soy Sí ¿Es por más de eso? No Somos un poco locos Por eso Esquizofrénicos ¿No? A veces sí Con Vishnu Rata Si vivimos Como digo En el templo A lo mejor Soy alma espiritual Y cuando salgo Del templo Me vuelvo Alma condicionada Enseguida Creo que Todos tenemos La experiencia ¿No? O sea Pasamos Del doctor Jekyll Al mister Hyde Todo el mundo Conoce la historia ¿No? Es muy Es así ¿No? Es la vida En este mundo Es así Pero la idea Es obviamente Que hay que Más y más Pasar al lado Del ego Verdadero Que el ego Falso No se manifieste Tanto Y tan rápidamente Y no sé Pero eso es Un trabajo De no sé Una vida Mínimo Y quizás Más tiempo Depende de cada uno A ver La pareja Nunca se sabe Quién va a hablar Ya es Rí Más Yo Es que tenía Dos manguitas Ponte otra mano Para identificar A mí se me vino Algo a la mente Que no sé Si está Así 100% Relacionado Pero El otro día Leí Una En Vera Una conferencia Que dio Sala Ante la Organización Mundial De la Salud Y fue Súper Como Interesante Para mí Leer Como ahí Así En pleno De la OMS Cierto Él dice Que en el fondo La medicina Para la Enfermedad Humana Es el Varnashramadharma Entonces Me pareció Súper Interesante Porque En el fondo Lo que Lo que Infiero De ahí Es entender Que Toda existencia En el plano Material De por sí Está enfermo O sea Por estar aquí Estamos enfermos Y eso Coincide Con la Visión De la Yurveda El tema De los Doshas De los Famosos Biotipos Doshas Significa Vicio O ya Lo que Está Enviciado Viciado Lesionado Entonces En el fondo Y Se ve El cuerpo O sea El material Es como Usted dice Cuerpo Sutil Y cuerpo Gordo Y en el cuerpo Sutil Entre el ego Entonces Yo creo Que Es como Revelador Pensar Que Todo lo que Yo experimento Acá Que no Está Alineado Con la Filosofía El Varnashramadharma Que es como La medicina Que puedo Elegir Para sanar Mi cuerpo Sutil Y Gordo Es que Yo creo Que es como Un primer Paso Entender Que todos Que estamos Acá Estamos De alguna Manera Enfermos Y que Podemos Usar El Varnashramadharma Digamos Las instrucciones Y la filosofía Vaisnava Para ir Sanando Ciertos Aspectos Y Y cuando Logremos Eso Bueno Es como El tema Dejar La Conciencia ¿No? De Sikshastaka Entonces Eso Pero si Me fue Súper Revelador Escuchar O leer En este Caso Como Praupa Plantea Varnashramadharma Ante La Máxima Autoridad Digamos De Medicina En el Mundo Material En este Planeta Como La Medicina Para Sanarnos Eso Eso es Interesante Porque Simultáneamente El Varnashram Es todo Un sistema De falsos Egos Egos Falsos No es Nada Espiritual Pero Ahí está O sea Hay que ver Cuando uno Mira La La Trayectoria De la Bueno En este Caso Vamos a Hablar De Sula Prabhupada Al Principio Él No Pensaba Pensaba Demasiado En Introducir El Varnashram O sea Al Principio Hablo De Los Años Sesenta Hasta Principios De los Setenta La Idea Era Que Los Devotos Que Aceptan El Proceso De San Anapro Se Van A purificar Rápidamente Y Van A Trascender Prácticamente La Eso La Identificación Material Y Por lo Tanto No Son Aunque Él Introducía Una Sección De Brahmanas Pero Esto Era Para La Sociedad No Para Nosotros Que Van O sea No Son Ni Brahmanas Ni Kshatriyas Ni Vaishas Ni Shudras Son Devotos Que Son Trascendentales Ahora Cuando Vio Que Los Devotos No Avanzaron Tanto Como Él Pensaba O Esperaba Propuso Incluso Para Los Devotos Esto Está En Una Conversación En El 77 14 De Febrero En Mayapur Y Los Devotos No Se Asombraron Estaban Como Muy Sorprendidos Que Prop Dijo Esto Porque Argumentaron Que No El Proceso Es Cantar Cantar No Es Van Ashram Es Puramente Espiritual Y La Respuesta A Eso Simplemente ¿Y Quién Canta? Todo el Mundo Canta ¿No? Se Supone Pero Quién Canta En Ese Nivel Trascendental Que Uno Ya Está Más Allá Del Ego Falso De Van Ashram Etcé 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 Como No Es El Caso El Propuso Que Si No Solamente Ya O O O O O O También Obviamente Para La Gente En Común Porque Ellos No Van A Aceptar El Proceso De Cantar Si No Necesitan Otro Proceso Y Lo Interesante Es Que Estas Dos Misiones Aparentemente Contradictorias O Opuestas Son Yo 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 creo Que Hasta Ahora Un Problema Que Tenemos En Es Con En El Sentido Que Hay Personas Que Son No Se Defensoras Podemos Decir Del Sistema Van Ashram También Para Los Devotos Y Otros Que Se Niegan Porque Dicen Que No Tenemos Nada Que Ver Somos Devotos Y Por Lo Tanto Esto No Se No Hace Falta Aplicarlo Y Los Dos Tienen Razón Habrá Que Ver La Realidad De Cada Uno Conviene El Van Ashram O No Es Necesario A ver No Sé Esto Es Como Para Un Un Comentarios Acerca De Eso De Van Ashram Obviamente Lo Propone La Sociedad Cuando Habla Con La Organización De La Salud No Habla De Votos Habla A La Gente Común Cómo Podrían Avanzar Latinamente Al Nivel Espiritual Y Aquí Está El Van Ashram Medicina Podemos Decir O Proceso De Tratamiento Pero Bueno Es Solamente Algunos Datos Que Tenía So Últimas Palabras Tres Minutos Un Tarde Un Poco A Ver Si Hay Algo Importante Para Compartir Ok So Lo Dejamos Aquí De Momento All right Hare Krishna Shira Prabhupa Hare Kedai Kedai Gora Bhakta Vinda Kedai So Hasta La Proxima Si Krishna Kedai Arribu Arribu Tres